Yo nací en la calle de Londres, Coyoacán, México. Con cada pincelada, Frida Kahlo convirtió el dolor en arte y en vida, y para celebrarla se llevó a cabo un bazar en su honor. Para brindar un pequeño homenaje a través de la música, la danza, el teatro y la poesía, así como una exposición artesanal. Artesanos mexicanos presentaron originales artículos, cajas, espejos, velas y hasta cervezas, todo inspirado en Frida. Si yo me pongo a Frida, no me pongo su obra, sino me pongo su postura, y su postura es que yo enfrento a la vida alejada de los estereotipos. Aquí, los seguidores de Hueso Colorado del artista le rinden culto. Y si eres un verdadero amante de Frida, yo creo que te vuelves fanático de estos lugares. Frida, con su magnética personalidad, íntimamente ligada a sus raíces mexicanas, ataviada con trajes típicos, creó un movimiento intelectual. Así, se convirtió en un ícono cultural. El tradicional barrio de Coyoacán, sinónimo de cultura, marcó la historia de Frida Kahlo, quien nació y murió aquí. De hecho, la Casa Azul, Museo de Kahlo en Coyoacán, es un referente de Frida y Diego Rivera en el mundo entero. Frida es la artista con mayor renombre a nivel internacional, y es un símbolo de la cultura mexicana, de la pintura. Como artista, es Coyoacán, es Frida, es México. Para Magdalena, el arte de Frida proviene del corazón, por eso los plasma en la joyería que hace. Me encanta que siempre fue una mujer que tuvo muchas ganas de vivir, y como ella quiso, finalmente hizo lo que quiso. Con este evento se impulsa el diseño mexicano y se fomenta la cultura. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.